Análisis de la selección de mujeres homenajeadas en la ceremonia inaugural de París 2024. La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 incluyó un homenaje a 10 mujeres francesas consideradas influyentes en la historia del país. Esta selección ha generado un debate público sobre la representación histórica y los valores que se busca promover en un evento de tal magnitud internacional. Las mujeres homenajeadas abarcan diversos campos y épocas. Olympe de Gauguis, 1748 a 1793 escritora y activista por los derechos de las mujeres durante la Revolución Francesa. Redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Luchó por la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en los derechos civiles y políticos. Gisele Alimi. Abogada y feminista. Luchó por los derechos de las mujeres violadas y por la despenalización del aborto. Fue clave en la aprobación de la ley que legalizó el aborto en Francia en 1974. Simone de Beauvoir, 1908 a 1986. Filosofa y escritora feminista. Autora de El Segundo Sexo, una obra clave en la lucha por la igualdad. Defendió la emancipación de la mujer y luchó por los mismos derechos que los hombres. Jim Barat, 1740 a 1807 primera mujer en circunnavegar el globo, exploradora y botánica, es conocida no sólo por ser la primera mujer en circunnavegar el globo, sino también por haber desafiado las convenciones de género de su tiempo. Para poder unirse a la expedición de Louis Antoine de Bougainville en 1766, Barat se vistió como hombre y adoptó el nombre de Jean Barret. Esta decisión fue necesaria debido a que las mujeres tenían prohibido viajar en barcos de la marina francesa en esa época. Alice Miguillat, 1884 a 1957. Pionera en la promoción del deporte femenino. Fundadora de la Federación Deportiva Femenina Internacional. Logró que las mujeres participaran en los Juegos Olímpicos por primera vez en 1928. Louise Michel, 1830 a 1905 maestra, escritora y activista anarquista, figura importante en la comuna de París. Christine de Pizan, 136-1430 escritora medieval, considerada una de las primeras feministas de la historia. Simone Weil. Política y superviviente del holocausto. Impulsora de la ley que legalizó el aborto en Francia. Primera mujer en presidir el parlamento europeo. Alice Gay. Directora de cine. Realizó la primera película de ficción en 1896. Pionera en el uso de técnicas narrativas en el cine. Paulette Nardal. Escritola y periodista. Primera mujer negra en estudiar en la Sorbona. Abogó por los derechos de las personas de color. La selección ha suscitado debates en varios frentes. Omisión de Juana de Arco, 1412-1431. La ausencia de esta heroína nacional y santa católica ha sido ampliamente criticada. Juana de Arco desempeñó un papel crucial en la guerra de los 100 años y es un símbolo de unidad nacional y fe cristiana en Francia. Juana de Arco es una figura emblemática en la historia de Francia y la iglesia católica, conocida por su valentía, fe y destino trágico. Representa profundamente los ideales cristianos, ya que se consideraba una herramienta de Dios y creía que sus acciones estaban dictadas por las voces divinas que escuchaba. Estas voces, que aseguraba provenían de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, la instaban a expulsar a los ingleses de Francia y a propiciar la coronación del heredero legítimo al trono, Carlos VII. Juana de Arco fue una líder espiritual y estratega que inspiraba a sus seguidores, aunque no participaba directamente en los combates ni usaba armas ofensivas. Su papel era más bien el de una guía que motivaba a los soldados franceses a luchar por su país. Su fe y obediencia a Dios eran fundamentales en su toma de decisiones y acciones, lo que la llevó a vestirse de hombre para poder unirse al ejército y luchar por la causa francesa. La razón principal por la que Juana de Arco fue condenada a la hoguera fue la acusación de herejía y brujería. Los ingleses y sus aliados la acusaron de haber pactado con el diablo, de practicar la magia y de vestir ropas masculinas. Sin embargo, todas estas acusaciones eran falsas y carecían de fundamento. Juana nunca renegó de su fe católica y siempre se sometió a la voluntad de Dios. Finalmente, Juana de Arco murió en la hoguera en 1431, a los 19 años, después de ser capturada por los ingleses y sometida a un juicio eclesiástico. Su muerte fue un martirio, ya que murió por sus creencias y su obediencia a Dios. Su legado como una figura de inspiración y un símbolo de la fe cristiana ha perdurado durante siglos, y sigue siendo una figura importante en la historia de Francia y la iglesia católica. Su exclusión puede reflejar un deseo de alinear el evento con una visión más secular y progresista, que contrasta con los ideales religiosos que Juana de Arco simboliza. Ausencia de otras figuras religiosas, no se incluyeron santas o figuras religiosas importantes como Teresa de Lisie, 1873 a 1897, doctora de la iglesia y patrona de las misiones. Sesgo ideológico. Predominio de figuras progresistas, la lista incluye principalmente personajes asociados con movimientos de izquierda, feministas o anticlericales, lo que sugiere una visión parcial de la historia francesa. Subrepresentación de posturas conservadoras, figuras como Madame de Maintenon, 1635 a 1719, influyente en la corte de Luis XIV y promotora de la educación femenina desde una perspectiva católica, están ausentes. Controversias específicas. Inclusión de figuras polémicas, la presencia de Simone Weil, asociada con la legalización del aborto, ha generado críticas en sectores pro-vida y religiosos. Olympe de Gaudis y Louise Michel, estas figuras son conocidas por sus posturas anticlericales, lo que ha sido interpretado como una elección deliberada para minimizar la influencia histórica del cristianismo en Francia. Énfasis en valores seculares. La selección parece reflejar una visión de la historia francesa que prioriza el secularismo y minimiza el papel histórico de la iglesia católica en la formación de la identidad nacional. Se omiten figuras que representan la tradición cristiana francesa, como Genevieve de París también conocida como Santa Genoveva, siglo V, patrona de la ciudad. Debate sobre la identidad nacional. La selección ha reavivado discusiones sobre cómo se define y representa la identidad francesa en el siglo XXI. Críticos argumentan que la lista presenta una visión sesgada que no refleja adecuadamente la complejidad histórica y cultural de Francia. Esta controversia refleja tensiones más amplias en la sociedad francesa contemporánea sobre el papel de la religión, los valores tradicionales y la interpretación de la historia nacional. El debate subraya la complejidad de representar la historia de una nación en un evento global, especialmente en un país con una rica y a menudo controvertida herencia cultural y religiosa. La revolución francesa, honrada hasta el cansancio durante la ceremonia, fue un movimiento que promovió la razón y la igualdad por encima de la autoridad divina y la tradición religiosa. Esta visión se refleja en la omisión de figuras religiosas importantes y el enfoque en figuras feministas y progresistas. La revolución francesa, que tuvo lugar entre 1789 y 1799, marcó un cambio significativo en la historia de Francia y Europa. Fue un conflicto social y político que buscó abolir el feudalismo y el absolutismo, estableciendo un nuevo régimen basado en la soberanía popular y la representación democrática. La revolución también se caracterizó por su fuerte oposición a la iglesia católica y la monarquía, lo que la llevó a ser considerada una revolución anticristiana. En resumen, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 ha generado un debate público sobre la representación histórica y los valores que se buscan promover. La selección de las mujeres homenajeadas y los elementos incluidos en la ceremonia reflejan un enfoque en la igualdad de género, el aborto, la flexibilidad de género y una visión más secular y antimachista. Muchas gracias por ver el vídeo, si te gustó el vídeo, dale me gusta, suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo. Saludos.